la sociedad en antes del internet es una cosa y después del internet es otra hay problemas nuevos que el internet trae consigo este cuando llega y hay problemas que se solucionaron y que ahorita ya son cosas del pasado yo me acuerdo que hace mucho tiempo cuando te ibas a quedar de ver con alguien estaba la incertidumbre de si va a llegar o no va a llegar o porque llegaba tarde como todos nuestros amigos son tardados hoy también pero ya te puedes comunicar un poquito con mensajes no llegas como 20 minutos tarde siempre incluso como los traslados si no tenías noción de a qué lugar ibas y era como medio difícil ubicarte ubicarla el punto donde tenías que llegar pero no crees que ahorita por ejemplo los traslados antes tú por ejemplo ibas en este en el metro en cualquier lado ibas tratando de hablar con más gente no hablabas con el vecino que tenías salado si eres este si eres tu guía rojo y te ubicabas un poquito más y hoy como estabas tan confiado terminaba con el google maps en tijuana sin riñones como dice este comentaba miguel no hace antes como más cómodo pero yo creo que también a la vez eso nos hace a veces como muy dependientes de exacto porque a ver desarrollarlo mark porque o sea sabes en dónde ya encontrar como las cosas entonces a veces no sientes como tan necesario que ese conocimiento o esa idea se quede en tu cabeza bueno al final agarro prendo mi smartphone si voy en la calle me ubico google maps cualquier otra cosa por lo próximo que fácil que tenemos ahí la herramienta vaya pero aquí por ejemplo mark antes este o sea el teléfono ahorita ha cambiado mucho nuestra realidad o bueno hablando de internet no solamente del teléfono digo el teléfono lo traes casi todo el tiempo no pero tenemos una realidad distinta a nosotros a la gente que no ha entrado a estas redes bueno a no entrado a usar internet si no bueno es que nosotros por ejemplo que vivimos toda esta transición que venimos desde medios análogos y a lo digital pues no no notamos tanto esa diferencia como las personas que bueno generación atrás exactamente es que es raro no somos como que la generación sandwich de todo esto no vivimos como dice beto la transición de la llegada al internet de ser esta cosa que pues tenías que conectarle teléfono a tu computadora y tenías que marcar y nadie podía llamar y fuimos viendo la evolución de de todo esta tecnología hacer algo que era como algo muy ajeno algo algo que usamos ya todos los días no y a veces es a veces difícil palpar el la transición del tiempo hasta que empieza a ser como memoria no así de ah no pues si me tocó esto no ya damos por tan sentado todo lo que tenemos ahorita que a veces aunque nosotros lo vivimos el recordarlo a veces parece tan ajeno y eso que nosotros ya también conocimos ahora sí que la versión digería del del internet porque cuando realmente bueno cuando inició esta esta onda de del internet pues fue más o menos en a finales de los 60 no de los 60 porque este estaba el mundo en las tensiones de la guerra fría cuando se creó todo este proyecto que sería que tiene como nombre arpanet entonces esto se crea o como para compartir información rápidamente de costa a costa no entonces ahí es donde nace como tal el el concepto no de lo que vendría siendo la red que conocemos bueno pero el internet que cuenta según yo es el internet que ya se democracia democratiza por decirlo de alguna manera cuando ya llega a manos comunes como las nuestras no cuando a manos del ejército y bueno pero es que ese periodo fue fue corto después adoptó por por escuelas ya hasta como mencionas que fue cuando ya se comercializó que es más o menos en el 91 yo no creo que nos haya tocado la versión digerida eh yo creo que si nos tocó una versión pesada por mínimo el retraso social que tiene méxico yo usé en la primera internet fue en en la vocacional en la vocacional como por ahí del segundo año fue la primera vez que usé internet un internet en México llegó más o menos en 94 95 si no mal recuerdo bueno pero las cosas llegan pero no se implica que lleguen al al no si era un un relajo de conseguir este las tarjetitas de tierra ándale no pero los que proveen los si los servicios o sea realmente no era que no tenías como mucha opción no si llegabas a tener internet era como que así alguien me lo pasó no por estar bien chistoso eso o sea tenías internet pero no podías hacer llamadas o sea porque te conectaba al teléfono y si te llamaba alguien valía madres el internet decías tengo que esperar que termine no o decirle mamá no no hables ahorita porque si no no va a ser mi tarea o algo así así de no no te escondites la vocacional del teléfono bueno ya al fin y al cabo cuando nos alcanzó más o menos todo ese todo ese boom de ya poder hablar por teléfono y estar conectados a internet al mismo tiempo un poco como alrededor de los dos miles ¿no? a nosotros si más o menos si más o menos porque fue este justamente cuando hotmail bueno hotmail lo conocimos ¿no? todos así de ah tenemos nuestros correos de hotmail se fundó en el 96 nosotros si lo a nosotros si ya nos tocó el boom de de mes de todos estos mensajeros ¿no? si si las salas de chat y todo eso las guerras de zumbidos yo de hecho a Miguel lo conocí en un chat roulette de repente estábamos en un chat y nos conocimos Miguel estaba muy a oscuras y ya de repente así como que empezamos a platicar pero si este si eran como que como que relaciones como muy raras ¿no? cuando conocías a alguien de internet y venían como todos estos miedos que te inculcaban los papás de que no es que de seguro son espías rusos que te van a matar ¿eh? tranquilo y todo o un señor gordo que hay en su sótano ¿eh? ajá exacto ¿no? de seguro te va a pedir un desnudo a mi nunca me pidieron uno ahora somos el señor gordo en el sótano ¿eh? suponiendo que tenías este cámara web ¿no? ajá exactamente porque también las cámaras no son algo que nos llegó a nosotros tan rápido si las cámaras en celulares ¿cuánto pasó para que hubiera este realmente así como para el uso común? aquí en México yo creo que hasta el yo creo que más o menos por los 2000 ¿no? igual 2000 como 2007 2008 más o menos estaba como que el boom de los teléfonos con cámara y que en general la calidad de su imagen era malísima ¿no? sí las fotos de un megapixel ¿ve? los tres gps así de ¡ah mamá! ¡qué calidad! entonces era el boom y era si no tenías un celular con cámara tú no eras nadie según la sociedad ¿verdad? sí exacto como que sigue vigente yo recuerdo mucho a un amigo que fue el primero en llevar su celular con cámara que se conectaba externamente este que era como una bolita creo que era un Nokia o algo así ¡ah! el Sony Ericsson ¿no? el que era así azulito y le ponías una camarita abajo donde se cargaba ¿no? ajá que la conectabas que era la sensación y una cámara horrible de resolución y todo pero nos parecía la maravilla ¿no? los de Nintendo Beach please este ajá Game Boy Game Boy impresora y todo sí pero ¿qué le vienen a enseñar? a la madre nada más le faltó hacer café yo creo ¿cuáles creen que sean las cosas que nosotros adoptamos que antes nos parecieron como innovadoras y que ahorita nos parecen como del uso común o nos parece hasta imposible que jamás hayan existido que no hayan estado aquí siempre pues? ¿el qué perdón? los mensajes SMS recuerdo que antes este tenías que contar las palabras wey para que no te cobraran más de tu saldo sí 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 es cierto que todo mensaje era valioso ¿no? sí exacto sí yo creo que esa posibilidad de estar conectado con la gente básicamente 24 horas 7 días a la semana eso creo que hemos dado por sentado me acuerdo que como dicen antes para comunicarte con alguien era medio complicado por ejemplo si no tenías internet en su casa tenías que coordinarte para que fueran al café internet o estar buscando recargas y todo ahora con la facilidad que tenemos de pues wifi gratis o de recargas de 10 pesos que te dan planes y cosas así el estar conectados pues ya también a veces a veces es tan necesario a veces escaparse un rato ¿no? de que todo el mundo te puede estar mensajeando a todas horas y creo que si luego damos por sentado el tiempo de la gente ¿no? sí exacto pero al fin y al cabo el internet yo siento que nos ha venido a cambiar todo o sea nos ha venido a cambiar forma de entretenimiento nos ha venido a cambiar forma de comunicarnos forma de hasta de socializar ¿el internet es como el nuevo auto? ¿el nuevo qué? o sea tiene la importancia de lo que tuvo el auto tuvo el avión y todo eso o más al fin y al cabo no lo sé así tanto tanto así pero pues sí este o sea nos vino a revolucionar todo o sea nos vino a revolucionar desde la forma de entretenimiento desde la forma de de comunicarnos para comunicarnos más más velozmente digo pues al fin y al cabo es una conexión muy rápida ¿no? digo desde antes digo de la forma que te conectabas era con cartas antes del internet ¿y cuánto te llegaban a tardar esas cartas? a lo mucho 15 días, 20 días un mes digo y a la hora de que llega el internet en un correo electrónico era instantáneamente pues ni tan instantáneo es que te tardabas mucho en revisar tu correo porque te tardabas en revisarlo güey sí no porque no te llegara ajá no porque no te llegara porque te tardabas en revisarlo y también tenías que revisar tu área de spam incluso en este tiempo pues que cada vez una conexión a internet se está haciendo más necesaria ¿no? por todas las cuestiones de la pandemia o sea ya no son solo cuestiones personales sino incluso escolares y laborales las que comienzan a depender mucho de esto ¿cómo hubiera sido la pandemia en épocas de no estar con internet? muy aburrido seguramente yo creo que la gente no hubiera aguantado ¿verdad? yo creo que lo que ha ayudado a que mucha gente se mantenga dentro de sus casas es el internet ¿no? exacto es como les digo a ver a ver Miguel ¿qué decías? eso es como les digo ha venido a revolucionar todo hasta el entretenimiento digo al fin y al cabo tenemos plataformas de stream que están basadas en internet digo que han superado por mucho a la televisión abierta y que se han vuelto nuestra principal forma de entretenimiento si usted quiere saber más escuche nuestro programa pasado hay que hacer el spam yo creo que también ese punto es un tanto relativo ¿no? porque al final del día no a todos nos entretiene lo mismo hay gente que es como muy feliz leyendo y obviamente en internet puedes encontrar muchos libros ¿no? PDFs y cosas así pero hay como personas muy puristas de las cosas ¿no? prefieren un libro físico un disco físico y cosas así pero aún así Mark el internet no llega a cambiar inclusive la forma de consumo y de adquirir estos libros físicos o sea porque hay una facilidad de nosotros acceder a un gran catálogo de productos que nos permiten conseguir ese libro físico que tanto queríamos conseguir que en otras épocas tenías que ir a recorrer estantería por estantería o librería por librería y tratar de buscarlo yo me acuerdo que cuando si tenías suerte ¿no? ajá exactamente yo me acuerdo que hace mucho cuando abrieron este la biblioteca Vasconcelos ahí en Buena Vista que tendrán que te gusta unos casi 20 años más o menos yo creo el internet no estaba tan común pero la biblioteca Vasconcelos tú ibas y buscabas este los libros y era de las únicas formas en las que te podías hacer de libros que no conseguías en otros lados sí y sin embargo ahorita en una búsqueda rápida pues buscas el PDF o buscas el libro físico en alguna este en alguna plataforma de ventas y como y es inmediato o sea ¿cuánto te tarda ya en llegar un producto ahorita? ¿un día? ¿una semana máximo? sí y eso es un clásico ejemplo del cambio que estamos hablando de lo que nos está dando la ¿cómo se llama? el tiempo de antes del internet y después del internet ...? el tiempo de el tiempo de ¿no? 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 Gracias por ver el video.